Recordemos que el caso Pantuque fue polémico por los hechos registrados en el mes de agosto de la pasada gestión 2017. Recordemos que todo inició cuando un niño intentaba separar a sus perros de una pelea con Pantuque. El menor procedió a golpear a Pantuque con un palo y el animalito, en defensa, mordió al menor. Desde ese entonces, el animalito fue trasladado hasta las instalaciones de zoonosis, donde permaneció más de tres meses, supuestamente bajo observación. En un momento se habló de proceder a la eutanasia, situación que alarmó y molestó a los activistas en defensa de los animales. En ese momento, se recolectaron más de 15.000 firmas para que Pantuque sea liberado y pueda conseguir una segunda oportunidad, una familia que lo quiera. Pantuque tenía más de 18 abogados en su defensa para evitar que sea sacrificado. Sin embargo, se procedió a trasladarlo hasta un centro de rehabilitación, donde permaneció varios meses. Se trató de hacer todo lo posible para salvar su vida, luego de que fuera condenado injustamente. Era un perrito muy dulce y cariñoso, así lo destacó el personal. Pero se le diagnosticó un cáncer avanzado, y es por ello que se tuvo que proceder a practicarle la eutanasia y finalmente poder darle paz a su vida.